Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió Pero de lejos sigue una voz que me decía Pero de lejos sigue una voz que me decía Que lo que a mí me gusta tú no me dudas Lo que a mí me gusta tú no me dudas Y que lo que a ti te gusta nene Que lo que a ti te gusta Y que lo que a ti te gusta nene Que lo que a ti te gusta Que me eche la comida en la boquita Y ya porque me la eche que me mueva la tija Así, ahí no Así, ahí no Chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-chagi-ch Que es lo que a mí me gusta, tú no me lo da, nene Que es lo que a mí me gusta, tú no me lo da Hay veces que me arrodillo mirando al cielo, digo por qué Que es lo que a mí me gusta, tú no me lo da Que es lo que a mí me gusta, tú no me lo da Que lo que a ti te gusta, nene Que es lo que a ti te gusta, que me eche la comida en la boquita Y después que me la eche que me mueva la aldea Así, bailo, así, bailo Chaki, 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 chaki Chaki, 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 chaki